nos acompañan de forma virtual en donde quiera que se encuentren este devocional que será traducido a los idiomas de inglés francés y criol es presidido por el élder ulises suárez miembro del quórum de los 12 apóstoles también nos acompaña élder brent h nielson miembro de la presidencia de los 70 se encuentra con nosotros en el estrado el élder eduardo gabarret de los 70 y su esposa norma élder jorge alvarado de los 70 y su esposa carilú un servidor muy élder moisés villanueva y mi esposa leticia también nos acompaña elder suárez me ha pedido conducir este devocional el hermano rodrigo cañar nos acompañará en el piano y la hermana bonizú abelino en la dirección de la música estaremos dando inicio a este devocional entonando el himno número 15 lo orra al profeta en español número 27 en inglés y número 16 en francés después de lo cual estaremos pidiendo la primera oración a la hermana clara fernández de santo domingo san jerónimo de la estaca de santo domingo san jerónimo la primera o Amén. 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 Padre Celestial, te damos gracias por este día. por esta maravillosa oportunidad que tenemos de escuchar a uno de tus apóstoles. Guíanos con tu Santo Espíritu y habla a nuestra mente y a nuestro corazón aquellas cosas que necesitamos reforzar y mejorar. Y cómo podemos ayudar en tu obra. Te pedimos salud y protección para todos nosotros y te pedimos estas cosas con humildad y amor. Esperando siempre tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hélder Ulises Suárez nació en Sao Pablo, Brasil, el 2 de octubre de 1958. Se casó con Rosana Fernández. Tienen tres hijos y cinco nietos. Hélder Ulises Suárez ha prestado servicio en numerosos llamamientos en la iglesia, entre otros como misionero de tiempo completo en la misión Brasil, Río de Janeiro, presidente de Cuórum de Hélderes, consejero de Obispado, miembro del sumo consejo, secretario ejecutivo de Estaca, presidente de Estaca y presidente de la misión Portugal-Porto. Setenta autoridad general y miembro de la presidencia de los setenta. Antes de ser llamado al Cuórum de los doce apóstoles, Hélder Suárez prestó servicio como setenta autoridad general, miembro de la presidencia, como había dicho, de los setenta, consejero del área África Sudeste y presidente del área Brasil y consejero en el área Brasil Sur. Fue sostenido como miembro de los doce apóstoles el treinta y uno de marzo del dos mil dieciocho. Quiero mencionar que el Hélder Suárez el día de hoy nos hablará en nuestro idioma español. Él dice que nosotros le estamos enseñando, pero la verdad es que habla un perfecto español, al igual que otros idiomas como inglés, francés y también aprendí que trabajó en una empresa en Italia y también Italia. Entonces, tendremos el gusto de escucharlo en nuestro propio idioma el día de hoy. Hélder Brent H. Nielson nació en Burleigh, Idaho, Estados Unidos, el 8 de septiembre de 1954. Se casó con Marcia Ann Bradford en 1978 y tienen seis hijos y 26 nietos. Ha prestado servicio, entre otros llamamientos, en la iglesia como misionero de tiempo completo en Finlandia. Presidente de los hombres jóvenes de su barrio, obispo setenta de área en Airajo. Consejero en el área pacífico y en el área de Filipinas. Presidente del área de Filipinas y director ejecutivo del departamento misional del dos mil quince al dos mil veinte. Es miembro de la presidencia de los setenta actualmente y ayuda al Hélder Suárez aquí en el área del Caribe y también en el área de Sudamérica noroeste. Ahora estaremos dando el tiempo al Hélder y hermana Gabarret. Después de ellos, escucharemos el mensaje del Hélder Brent H. Nielson. Y entonces en el intermedio estaremos escuchando el número musical Confía en el Señor por la hermana Yosandi Abreu, la hermana Diana Cañar, el hermano Isaac Martínez y el hermano Emerson Fernández. Hermana Gabarret. Queridos hermanos y hermanas, qué alegría estar con ustedes en esta hermosa noche. Charles Lickens en la obra Historia de dos ciudades describe nuestra época cuando habló de un periodo de más de dos siglos atrás. Él dijo lo siguiente. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Este es el mundo en el cual vivimos hoy. El presidente Monson dijo lo siguiente. Tanto el presente como el futuro están en nuestras manos. El camino a la exaltación no es una autopista que tiene visibilidad ilimitada, en la que podemos transitar a la velocidad que queramos, sino que más bien tiene muchas bifurcaciones, curvas peligrosas y obstáculos. Nuestro Padre Celestial ha puesto a nuestro alcance un mapa y señales en el camino para guiarnos a nuestro destino. También el adversario ha puesto señales con el propósito de desviarnos del camino de la verdad. Pero como el pueblo del convenio, esos somos nosotros, sabemos quiénes somos y lo que Dios espera que lleguemos a ser. Sin embargo, este conocimiento no nos asegura el éxito para alcanzar nuestra meta de la vida eterna, sino que el éxito se va labrando a medida que tomamos decisiones correctas día a día y corregimos a menudo nuestro curso. Cada día tomamos cientos de decisiones que afectan diferentes áreas de nuestra vida. Las decisiones que tomamos hablan de quiénes somos, de en quién está depositada nuestra confianza y a dónde nosotros queremos llegar. Cuando mi esposo y yo nos casamos en una de las primeras noches de hogar que tuvimos, establecimos algunos principios que queríamos que rigiesen nuestras vidas. El primero fue que decidimos poner al Salvador sus enseñanzas y su iglesia en el centro de nuestras vidas. Este principio nos ayudó a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. Mi esposo trabajaba para una compañía que lo transfirió en muchas oportunidades a diferentes países. Y cada decisión que tomamos al respecto fue consultada con el Señor. No solo nosotros como esposo y esposa participábamos de la toma de decisiones, sino también involucrábamos siempre a nuestros hijos, que aunque eran pequeños, nos acompañaban orando y dando su opinión al respecto. La oración familiar, el estudio de las escrituras, la noche de hogar, el asistir todos los domingos a las reuniones de la iglesia a fin de renovar nuestros convenios, ayunar, pagar un diezmo íntegro, compartir el evangelio, trabajar en nuestra autosuficiencia como familia, el trabajar en la historia familiar, asistir al templo lo más regularmente posible y el prestar servicio cada día, hacían y hacen hasta el día de hoy parte de nuestro diario vivir. Con honestidad, puedo decirles que no siempre lo hicimos bien. Hubo días en los cuales no lo hicimos tan bien como hubiéramos querido, pero sí puedo decirles que siempre tuvimos la disposición de reorientar nuestra brújula y alinearnos con los mandamientos del Señor. Las decisiones diarias que hemos tomado y seguimos tomando día a día, gota a gota, han labrado nuestro camino. Cuando estaba escribiendo estas palabras, vinieron a mi mente las palabras de Nefi, que se encuentran registradas en 2 Nefi capítulo 5. Allí Nefi describe su vida y la de su pueblo después de haberse separado de sus hermanos. Él nos habla de cómo se afanaron por cumplir los juicios, estatutos y mandamientos del Señor. Nos cuenta que había llevado las escrituras, de que enseñó a su pueblo a ser industrioso, a plantar y cosechar, a criar rebaños y manadas de animales y que edificaron un templo. Me emociona profundamente. Cuando él dice, el Señor estaba con nosotros y prosperamos en gran manera. ¿Y quién de nosotros aquí no desea que el Señor esté con nosotros para que nuestras familias puedan prosperar? ¿Acaso no deseamos esto para nosotros? Y en el versículo 27, Nefi termina diciendo, Y aconteció que vivimos de una manera feliz. ¿Acaso no deseamos esto para cada uno de nosotros, para nuestras familias, para nuestros amigos y aquellos que nos rodean? Mi esposo y yo, de cuando en cuando damos una ojeada atrás a los años transcurridos. Y podemos decir que también, a pesar de las pruebas y de los desafíos que hemos tenido, hemos vivido y hoy vivimos de una manera feliz. Queridos hermanos, ojalá que todos, mi deseo y nuestros deseos como líderes de la iglesia, es que podamos vivir de una manera feliz. Pero recordemos que el precio que debemos pagar para ser felices es guardar los mandamientos de Dios. El presidente Nelson dijo lo siguiente, El camino del Señor es la única forma en que podemos experimentar la felicidad duradera. Su camino nos lleva a casa, a Él, a nuestro Padre Celestial, a la vida eterna y a la exaltación. Esa es la verdadera esencia de la obra y la gloria de Dios. Sí, cada día es un día de decisión y nuestras decisiones determinan nuestro destino. Espero, dice el presidente Nelson, que podamos elegir sabiamente las decisiones de cada día para la eternidad. En Salmos leemos lo siguiente, en el capítulo 25, los versículos 4 y 5. Que hoy podamos decir que este es el mejor de los tiempos, la edad de la sabiduría, la época de las creencias, la era de la luz y la primavera de la esperanza, y que lo poseemos todo. Porque sí poseemos todo lo necesario para poder ser felices y cumplir con el propósito de nuestro Padre Celestial. Tenemos un profeta viviente hoy, un salvador que es Cristo el Señor, y un Padre Celestial amoroso que espera que vivamos a la altura de nuestra ascendencia. Este es mi testimonio y se los dejo con amor a cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas del Caribe, es un privilegio para mi esposa y para mí estar con todos ustedes, y especialmente estar en este día en la presencia de un testigo del Señor Jesucristo, el élder Ulises Suárez, y tener también con nosotros la presencia de un miembro de la presidencia de los setentas, el élder Nielsen. Mi esposa y yo llegamos a este país, la República Dominicana, a finales del año 2018, y comenzamos una estapa inolvidable en nuestras vidas, convirtiéndonos en cierta forma en ciudadanos honorarios de este país y también donde vivimos, y también del Caribe, en los países que hemos tenido la oportunidad de visitar y hemos sentido el calor humano, adicionalmente del calor natural de este lugar, de esta área. Aún siendo ciudadanos de otro país, nunca nos sentimos extranjeros, debido al amor y al cariño de los hermanos y al nexo establecido por el Evangelio del Señor Jesucristo. Una de las hermosas características del Caribe es la diversidad geográfica y cultural, la cual, a mi modo de ver, es un motivo de riqueza y de unidad, y no un lugar de división, o en lugar de una división. El Evangelio del Señor Jesucristo nos ayuda a encontrar equilibrio en esa diversidad y construir desde la belleza de esas diferencias. Así, el apóstol, y podemos usar las palabras del apóstol Pablo, quien enseñó, así que ya no sois extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. En el Evangelio no hay boricuas o dominicanos, ni jamaiquinos, ni haitianos, o bajans, o guanianos. Desde un extremo del otro, del Caribe, los lazos de unidad pueden estrecharse a través del conocimiento que todos tenemos en relación al Evangelio del Señor Jesucristo, de que somos hijos de un Padre Celestial que nos ama a tal grado que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El objetivo y el plan del adversario es el de generar contención y división. En contraposición, el plan de nuestro Padre Celestial es un plan de felicidad y que para alcanzarlo nos es requerido amarnos los unos a los otros y hacer el bien a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos, como miembros de la Iglesia, aplicar estos principios a fin de ser unidos y activos en el Evangelio en lugar de ser solo activos en la Iglesia? El profeta Nefi en el Libro Mormón nos da una clave para ayudarnos con este objetivo de ser activos en el Evangelio. Él escribió, porque apliqué todas las Escrituras a nosotros mismos, para nuestro provecho e instrucción. El Evangelio del Señor Jesucristo es simple y sencillo. Y por ser simple y sencillo, a veces algunos niegan su efectividad. Un ejemplo de esta simplicidad le encontramos en 1er Nefi, el capítulo 17, versículo 41, donde el profeta cita los hechos de Dios con Moisés y con los hijos de Israel. Y los afligió en el desierto con su vara porque endurecieron sus corazones, aun como vosotros los habéis hecho. Y el Señor los afligió a causa de sus iniquidades. Envió serpientes ardientes voladoras entre ellos y cuando los mordieron, dispuso un medio para que sanaran. Y la tarea que tenían que cumplir era mirar. Y por causa de la sencillez de la tarea, o por ser tan fácil, hubo muchos que perecieron. ¿Por qué algunos no fueron sanados de sus heridas? Fueron rebeldes. No quisieron seguir el consejo dado. Si en este momento analizo mi vida, ¿hay algo en mi actitud que me impide ser sanado? ¿Será tal vez la falta de seguir el consejo del Señor? ¿Cómo podemos usar este y otros ejemplos de las Escrituras para que como Nefi podamos ser guiados y podamos aplicar y tomar provecho, obtener provecho de las Escrituras para nuestra propia instrucción? Hay un ejemplo muy interesante que encontramos en el capítulo 18 de Nefi. Luego que construyeron el barco y se hicieron a la mar, dice, fuimos impelidos por el viento hacia la tierra prometida. Luego de haber sido impelidos por un tiempo, por espacio de muchos días, sus hermanos comenzaron a holgarse. Y dejaron de lado y olvidaron el poder mediante el cual habían sido llevados a ese lugar. Nefi les llamó la atención y empezó a hablarles de poner al Señor en primer lugar. Sus hermanos no quisieron reconocer ni seguir el consejo de su hermano menor. ¿Cuál fue el resultado? La brújula que el Señor había preparado para nosotros cesó de funcionar y fuimos impulsados hacia atrás sobre las aguas durante tres días. El barco, en lugar de ir adelante hacia la meta, hacia un lugar seguro, comenzó a ser impulsado por el viento hacia atrás. ¿Qué fue lo que cambió la dirección y evitó que Ley y su familia perecieran en el mar? Primero, Lamán y Lemuel y aquellos que le seguían se arrepintieron a través de las palabras de Nefi y lo que estaba ocurriendo. Se arrepintieron de sus iniquidades. Y segundo, la actitud de Nefi en ese difícil momento de no murmurar. Él dijo, no obstante, acudí a mi Dios y lo alababa todo el día y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones. Después de esto, ellos pudieron corregir el curso y seguir adelante. Y es interesante lo que ocurre con Nefi cuando toma la brújula nuevamente. Dice, hubo gran calma. Y eso viene a través del proceso de enfocarnos nuevamente en el Señor y mirar hacia Él. Tal vez podemos aplicar esta historia real a nuestras vidas y preguntarnos, ¿Como líder en la iglesia estoy dirigiendo por el ejemplo, siendo amoroso con mis hermanos? ¿Escucho el consejo de los líderes que me presiden y dejo de lado mi agenda personal para estar en armonía con lo que el Señor me invita a hacer a través de ellos? ¿Como miembro estoy actuando con amor con mi prójimo, con los nuevos conversos, con los menos activos, para que ellos puedan ser nutridos con la buena palabra de Dios? ¿Como esposo, esposa, padre y madre centro mi vida en el Salvador para poder literalmente decir que hablamos de Cristo y nos regocijamos en Cristo y predicamos de Cristo? ¿A fin de que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados? ¿Como hijo o hija creé en las palabras de mis padres y sigo el consejo de mi madre tal como aprendemos de los jóvenes lamanitas? Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Tal vez hoy podemos tomar una resolución al escuchar las palabras de nuestros líderes el día de hoy y tomar la resolución de seguirle al Señor aplicando los simples principios del Evangelio, de orar, de leer las Escrituras, de santificar la decisión de participar de la Santa Cena, de tener una recomendación vigente para el Templo. Tal vez se pueda decir, hoy creeré en las promesas y bendiciones que vienen de un pago íntegro del diezmo y obedeceré esta ley de Dios. Y tomaré la decisión de tener y mantener mi recomendación para el Templo, planificando la asistencia debida para hacer las ordenanzas por mis antepasados. Que podamos seguir la invitación de nuestro Señor y Salvador. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, es un placer estar aquí hoy. Me disculpo si no puedo hablar en español. Tengo que decirles algo interesante sobre mi familia. I serve my mission in Finland. And I speak Finnish. My wife served with her family in Chile and speaks Spanish. Our oldest son served his mission in Brazil and speaks Portuguese. Our next son-in-law served his mission in France and speaks French. Nuestro otro hijo sirvió en Francia y habla francés. Our next one served in Ukraine and speaks Ukrainian. El siguiente sirvió en Ucrania y habla bulkaniano. Our next one served in Poland and speaks Polish. El siguiente sirvió en Polonia y habla polán. Y el siguiente sirvió en Rusia y habla ruso. Y el último sirvió en Japón y habla japonés. Así que en la familia Nielson, no podemos hablar entre nosotros. Somos como la torre de Babel. Todos hablando un idioma diferente. Hoy, desearía poder hablar español. Pero quisiera hablarles sobre estos hijos que sirvieron misiones. Y lo haré por un minuto. Porque quisiera hablarles sobre la importancia de que los hombres y mujeres jóvenes puedan servir misiones de tiempo completo. Ninguno de mis padres sirvió una misión. Mi padre estaba en la Segunda Guerra Mundial y no tuvo la oportunidad de servir una misión. Pero tuve un maravilloso obispo cuando crecí. Y mi obispo sirvió en Argentina. Y siempre habló de su misión. Nos mencionó que necesitábamos servir misiones de tiempo completo. Nos enseñó la importancia de testificar sobre Jesucristo. Para el momento en el que yo tenía la edad para servir una misión. Estaba tan emocionado de poder ir y servir la misión. Así que, como lo mencioné, fui llamado a servir en Finlandia. Quisiera mostrarles una fotografía para mostrarles cómo se veía en esos momentos ahí. Es muy diferente que la República Dominicana. No me di cuenta lo frío que era Finlandia. Finlandia está justo en la punta del mundo. Está justo al lado del círculo ártico y el sol baja en noviembre y vuelve a salir en febrero. Durante el invierno está siempre oscuro y está siempre frío. El idioma de Finlandia era muy difícil. Batallé para aprender este idioma. Como un joven de 19 años, me di cuenta que no podía hacerlo sin mi Padre Celestial. Así que fui humilde que cada mañana me levantaría temprano. Iba al baño y oraba. Y le pedía a mi Padre Celestial si pudiera bendecirme para hacer lo que debí hacer en mi llamado. Y fue en estos inviernos de Finlandia que este fuego del Espíritu Santo me atestiguaría o me daría testimonio de la veracidad del Evangelio. Puedo mostrarles la siguiente diapositiva. Es una foto interesante. Algunas cuadras de mi departamento. Estaba el círculo ártico. Les muestra que en muchos idiomas está el círculo ártico. Y se tomó esta fotografía en el mes de mayo. Tal vez en el tiempo de verano. Y supe lo que era el frío. Vestíamos dos pares de guantes, ropa interior larga, muchos pares de zapatos, de calcetines, perdón, suéteres, abrigos, sombreros. Y aún así teníamos frío. Fue un lugar único para hacer trabajo misional. Pero fue una muy grande bendición en mi vida. Cuando volví a casa de la misión, estaba muy ansioso de encontrar a alguien quien pudiera entender lo que aprendí sobre mi Padre Celestial. Encontré a mi esposa maravillosa, quien había estado sirviendo con su familia en Chile. Y si ven la próxima fotografía, es una foto de nosotros cuando nos casamos. le doy el crédito del matrimonio a esta maravillosa mujer porque sirvió una misión de tiempo completo y nunca hubiera sido lo mismo de no haberlo hecho. Terminamos teniendo seis hijos y pueden ver esta fotografía. Y casi en cada ocasión que nos reuníamos con ellos, con nuestros hijos, les diría sobre... o les contaría sobre Finlandia. Les contaría sobre la misión. Les contaría sobre las bendiciones maravillosas que vinieron al servir una misión de tiempo completo. Mi esposa les diría sobre... o les contaría sobre Chile. Les contaba sobre servir ahí, en Santiago. Les hablaba en español. Yo les hablaba en finlandés. Y estaban muy confundidos. Mis hijos puedan aún cantar música de Navidad en finlandés. porque yo se los enseñé. Lo aprendí en la misión. Mis hijos aman mi misión. Aman el servicio que mi esposa les ha dado. Y cuando llegó el momento para que nuestro hijo mayor decidiera si iba o no a una misión, él estaba ansioso de hacerlo y dijo, sí, claro. He escuchado de esto desde que era pequeño. Y quiero ir y servir. Cuando el momento llegó para el siguiente hijo, él vio que su hermano mayor había servido una misión. Y escuchó sobre sus padres y sus misiones. Y él quería ir. Por supuesto, quiero servir una misión, dijo. Y ocurrió con cada uno de nuestros hijos. Y quisiera mostrarles esta maravillosa fotografía. Estos son de nuestros seis hijos ya mayores. Y esta es una foto especial para mí. Debido a que nuestro hijo más joven, quien está en el medio, quien había servido en Japón, fue sellado a su esposa ese día. Este fue la fecha y el día en la que nuestros seis hijos estaban en el templo con nosotros juntos. ¿Saben por qué pienso que todos ustedes, ellos estaban en el templo con nosotros juntos? Porque yo había servido una misión de tiempo completo. Y hablé de esto con ellos en todo momento. Mi esposa también lo hizo sobre su servicio y llegó a ser una tradición en nuestra familia. Y en nuestra familia servimos al Señor. Ha sido una de las más grandes bendiciones para mí. El élder Villanueva mencionó que mi esposa y yo ahora tenemos 26 nietos. Y si pudieran colocar esta fotografía, es una foto bastante interesante. Así se ve la familia de Nielsen hoy día. Muchos niños. Y adivinen qué ocurre. Nuestros hijos están diciéndole a sus hijos sobre sus misiones. les están contando y les están diciendo qué importante es servir una misión de tiempo completo. Adivinen qué ocurre o qué va a ocurrir este año. Quiero mostrarles la siguiente fotografía. Este es nuestro nieto mayor. Ahora está sirviendo una misión de tiempo completo. ¿Y saben por qué está haciendo y por qué está sirviendo una misión de tiempo completo? Porque yo sirvió una misión de tiempo completo. Y él ha escuchado a su abuelo decir todo el tiempo y contarle sobre sus experiencias en Finlandia. Él ha escuchado a su abuela diciéndole sobre sus experiencias en Chile. Y ha escuchado a su padre contarle sobre su experiencia en Brasil. ahora está teniendo esta maravillosa experiencia en su misión. La historia mejora todavía. Esta semana nuestro siguiente nieto nos mandó esta foto. Él acaba de presionar el botón para enviar su aplicación para servir una misión de tiempo completo. Estamos todos esperando a saber a dónde será asignado. Espero que pueda ir a Finlandia. Tal vez vendrá a la República Dominicana porque ustedes les gustan los misioneros pelirrojos. ¿Saben por qué presionó este botón para poder ir a una misión? Porque yo serví en Finlandia. Su padre en Francia, su abuela en Santiago de Chile, todos sus tíos han servido misiones. Él no puede esperar para hacerlo. esta maravillosa tradición que ocurre de padres hacia hijos abre los cielos a nosotros y bendice a nuestras familias en formas en las que ni siquiera podemos imaginar. Quiero compartir lo que el presidente Nelson recientemente ha dicho a los jóvenes de la Iglesia. dice, el Señor está acelerando su obra para el recogimiento de Israel. Este recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo en todo el mundo. nada más se compara en magnitud, nada más puede compararse en importancia, nada más puede compararse en majestuosidad. y esta es mi parte favorita. Y si eligen si ustedes quieren pueden ser gran una gran parte en esto pueden ser parte de algo grande algo mucho más grande y grandioso algo majestuoso. hermanos y hermanas están aquí sentados hoy debido a algún misionero hace años que eligió venir a una misión y vino aquí a la República Dominicana. estoy aquí hoy debido a que dos misioneros fueron a Dinamarca y encontraron a mi abuelo el abuelo Nilsson y le bautizaron en Dinamarca Copenhagen. Estoy tan agradecido por estos misioneros quienes fueron a Dinamarca. Ellos cambiaron mi vida para siempre. El Señor les bendecirá de manera asombrosa debido al servicio que dieron y han bendecido mi vida en formas en las que no puedo ni siquiera calcular. ¿Piensan que hemos terminado y hemos bautizado a todos a quienes han estado interesados en el Evangelio? Ni siquiera un poco. el Señor tiene una obra que hacer y ocurre en toda la tierra. Enseñamos en 46 diferentes idiomas en el CCM de Provo, Utah. Nuestros misioneros cubren la tierra y nuestros hijos necesitan ser parte de esto, algo más grande, algo maravilloso, algo majestuoso. Me encantan estas palabras de Nefi en 2 Nefi capítulo 25 versículo 26 y hablamos de Cristo. Nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías. y escuchen esta parte para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Por eso lo hacemos. Prometo a todos ustedes, especialmente a aquellos quienes están sirviendo como obispos y líderes de hombres o mujeres jóvenes, que al alentar a estos hombres y mujeres jóvenes a servir, cambiarán la iglesia en el Caribe. Hará que esté disponible y al alcance de sus jóvenes una convicción del Evangelio de Jesucristo. que tendrán por toda la eternidad. Doy testimonio de esto y lo he visto. Les puedo mostrar que está ocurriendo ya en mi familia. Comparto mi testimonio a ustedes, que Dios vive, que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. mi misión significó todo para mí. Estoy tan agradecido por un buen obispo quien pidió que yo fuera. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo. Dios que ya antes se oyó sabemos dónde ir. Él es la luz e iremos hacia e a a a a a a a a se Jacob o a Ah, confiaremos en Él, confiaremos en Él. La lluvia no nos cegará, la senda clara es. Habrá montañas que escalar, de mono habrás y fe. Concedo el deseo, llena de paz, inspiración nos da. Él es la luz, la cual nunca más nos abandonará. Si pruebas hay oscuridad en nuestro hogar, podremos ya volver, confiaremos en Él. Si llanto hay soledad, su luz dará, iremos hacia Él. Confiaremos en Él, confiaremos en Él. No hay que confiar en el mundo, ya más confiemos en quien nos creó. Si pruebas hay oscuridad en nuestro hogar, podremos ya volver. Si llanto hay soledad, su luz dará, iremos hacia Él. Confiaremos en Él, confiaremos en Él. 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 inspirados que hemos escuchado en este devocional. Agradecemos todos los preparativos quienes han participado en este devocional por su asistencia. Ahora tendremos el privilegio de escuchar el mensaje de Hélder Ulises Suárez, el Cuórum de los Doce Apóstoles. Después de escuchar su mensaje, estaremos terminando entonando el último himno, 220 en español, 138 en español, 220 en inglés, 141 en francés. Y pediremos la última oración al hermano Francisco Carvajal de la Estaca San Jerónimo, Hélder Suárez. ¿Escúchame bien? Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué privilegio estar con ustedes esta noche. Qué espíritu dulce podemos sentir aquí en esta reunión. Qué linda música. Creo que podríamos terminar nuestro devocional ahora mismo. Porque nos encantó escuchar sus voces maravillosas. Muchas gracias. Escuchamos mensajes muy inspiradoras. Estamos muy agradecidos por todos que hablaran antes de mí, por sus mensajes, por el sentimiento y testimonio que compartieron con nosotros. Estoy muy agradecido a Dios por el privilegio que tengo de estar aquí con ustedes esta noche. Y les agradezco también por estar con nosotros. Su presencia es lo más importante en este devocional. También tenemos personas en otros países, en otras islas, que están participando de nuestro devocional. Entonces, para los que hablan francés, bienvenu. Creo que tenemos más inglés, ¿verdad? Good evening. Welcome everybody. So, espero que todos podamos disfrutar de un momento más en este devocional especial. Me alegro muchísimo de tener mis compañeros de la presidencia del área aquí con nosotros hoy, las hermanas también, su esposa, y también mi compañero de viaje, el Herder Nielsen, de la presidencia de los 70. Qué linda historia compartió él, ¿no? Me encantó muchísimo escuchar la importancia de la misión en su vida, y también las enseñanzas de la hermana Gabarret, y el del Gabarret, el del Gabarret, su presidente de área, es un amigo también, vivió en Brasil, conocíamos a ellos ahí en Brasil hace muchos años, y estamos muy felices de estar juntos aquí. Todos son discípulos maravillosos del Señor Jesucristo, y lo admiramos, y los amamos, y los respetamos en todo que hacen por el Señor. Hermanos y hermanas, les traigo los saludos de la primera presidencia, el coro de los doce apóstoles, especialmente de nuestro amado profeta, presidente Nelson. Él les envía sus cálidos saludos y su amor a cada uno de ustedes. Ustedes no pueden imaginar cómo nuestro profeta se preocupa muchísimo con cada uno de ustedes, con los miembros de la iglesia en todos los lados de la iglesia, en todo el mundo. Pero cuando salimos a una asignación como esta, siempre nos pide para que podamos compartir su amor, sus preocupaciones, sus oraciones con cada uno de ustedes, a dónde vamos. Nunca conocí a nadie tan bondadoso y de sentimientos tan tiernos como el presidente Nelson. Yo los conozco hace 34, 35 años. La primera vez que los conocí fue en Brasil, cuando fui a una asignación ahí, y tuve el privilegio de acompañarle en la ciudad de Río de Janeiro, a donde serví misión, yo y mi esposa también. Y a mirar a sus ojos en este día, percibí la humildad, el amor que tiene por Dios y por los hijos de él, y también por su deseo de servir al Señor y a los miembros de toda la iglesia. Entonces, les comparto mi testimonio, hermanos y hermanas, de que nuestro profeta, el presidente Nelson, es un siervo de Dios, y que fue llamado en estos días para guiarnos, para ayudarnos, para alentarnos en las dificultades que vivimos, pero para que podamos nosotros encontrar el camino y volver a la presencia de Dios. En el año pasado, durante la conferencia general de abril, el profeta nos enseñó acerca de la importancia de aumentar nuestra fe. No sé si recuerdan de su mensaje, pero fue muy dirigida a este tema de aumentar nuestra fe. En sus palabras inspiradoras dijo él, Mi llamado a ustedes esta mañana es que comiencen hoy a aumentar su fe. Mediante su fe, Jesucristo aumentará la capacidad de ustedes para mover los montes que haya en su vida, aunque sus desafíos personales puedan ser tan grandes como el monte Everest. El permitir que Dios prevalezca en nuestra vida comienza con la fe en que él está dispuesto a guiarnos. Más tarde, en otra, en otra conferencia, él dijo algo así, el aumentar nuestra fe es la herramienta para que dejemos que Dios prevalezca en nuestra vida. Bueno, de acuerdo con las enseñanzas de nuestro profeta, dejar que Dios prevalezca en nuestra vida, para mí significa que necesitamos permitir que la voz, los mandamientos y los convenios de Dios tengan prioridad sobre cualquier otra ambición o influencia en nuestra vida. Escuchamos mucho de esto hoy aquí. Escuchamos de la importancia de seguirmos adelante, obedeciendo a los mandamientos, de sentir gozo duradero en esta vida y también de servir al Señor con todo nuestro corazón por medio del servicio misional que cada uno de nosotros de una forma u otra podemos compartir. Hermanos y hermanas, esta forma, este modelo, vamos por así decir, es la manera que Dios tiene para nos bendecir. El presidente Nelson prometió que si actuamos con fe en los principios del evangelio, muchas decisiones pueden volverse más fáciles y también que muchos problemas pueden dejar de ser problemas para cada uno de nosotros. Bueno, las palabras de nuestro profeta brindan mucho alento en nuestro corazón, especialmente en este tiempo que estamos viviendo durante la pandemia, los problemas que pasamos, los problemas mundiales, económicos, políticos que estamos experimentando en este tiempo. Me gustaría hoy hablar un poco de un principio de fe muy importante también, que puede ayudarnos a tener la seguridad de ir adelante en esta vida, pero también de tener las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Al obedecer este principio que me gustaría compartir con ustedes, sé que Dios traerá bendiciones eternas en nuestra vida. Yo y mi familia hemos experimentado estas bendiciones a lo largo de nuestra membresía en la iglesia. Mis padres se convertieron en la iglesia cuando yo era muy pequeño. Eran buenas personas, pero tenían costumbres del mundo. Entonces hicieron un cambio muy fuerte para aceptar los principios del evangelio y cambiar así como muchos de nosotros, que todos éramos personas buenas, pero teníamos que cambiar el estilo de vida. Teníamos que aceptar algunos mandamientos por medio de nuestra fe y teníamos que hacer cambios fuertes para vivir de acuerdo con los principios que aceptamos e hicimos convenios con Dios para cumplirlos. Bueno, déjame explicar un poquito más acerca de este principio que me gustaría compartir ahora con ustedes. Una de las bendiciones mayores que tenemos como miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el privilegio de pagar nuestros diezmos. La Biblia señala que el pueblo de Dios obedeció a la ley del diezmo desde la antigüedad. Si miramos el libro de Génesis en el Antiguo Testamento, aprendemos que Abraham pagaba sus diezmos a mil quise de. Y por medio del profeta Malaquías. A ver, a la escritura que. Por medio del profeta Malaquías, el Señor dijo algo muy interesante. Creo que todos ustedes conocen esta escritura que está ahí en Malaquías capítulo 3, versículo 10. El Señor dijo. Traed todos los diezmos a la folía y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dije Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones, bendición hasta que sobreabunde. Bueno, aprendemos que los diezmos hacen parte, pagar los diezmos hace parte de los mandamientos de Dios desde la antigüedad. No es algo nuevo. En la sección de 119, 120 de Doctrina y Convenio, el Señor reveló nuevamente este mandamiento en nuestros días. Y para mí pagar los diezmos es un privilegio más que nada, pero es una bendición doble. Y a veces preguntamos por qué tenemos que pagar el diezmo, por qué tenemos que sacar la plata de nuestros bolsos o de nuestras vidas para dar al Señor. La verdad es que no estamos dando dinero al Señor, estamos dando un poco más de fe, demostrando un poco más de fe al Señor. Me encanta muchísimo la explicación que encontré en la guía de las escrituras acerca del diezmo. Aquí aprendemos que al pagar los diezmos, los miembros de la iglesia demuestran su gratitud a Dios por las bendiciones que reciben de sus manos, así como su determinación a confiar en el Señor en vez de las cosas materiales. Es interesante que el pago del diezmo nos ayuda a reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado. Además, todos los que son fieles a esta ley están ayudando a edificar el reino de Dios alrededor del mundo y hacer avanzar la obra del Señor para que otras personas puedan también disfrutar de las bendiciones de este evangelio. Ya sabemos cómo los fondos de diezmo son utilizados en la iglesia. Aquí en la guía de las escrituras también explica esto, que utilizamos los diezmos para construir y mantener los templos de la iglesia. También las capillas como esta, apoyar a la obra misional, los misioneros que van a todos lados del mundo para predicar el evangelio. También para efectuar la obra del Señor en el mundo entero. Por lo tanto, los diezmos se han establecido en estos últimos días como una ley especial para todos los miembros de la iglesia restaurada del Señor. El pago de los diezmos es una manera de demostrar nuestra fe al Señor y nuestra obediencia a sus leyes y a sus mandamientos. Leí una historia muy interesante de una pionera de la iglesia desde el tiempo en que la iglesia fue restaurada. La hermana se llamaba Charles C. Rich. Esta hermana contribuyó con sus diezmos con mucho sacrificio durante el tiempo que estaban construyendo el templo de Nauvoo. Y saben los hermanos que estudian un poco de la historia, saben que los miembros de la iglesia fueron muy perseguidos durante este tiempo. Construyeron este templo, pero después tuvieron que salir inmediatamente. Dejaron ahí para atrás todo el sacrificio que hicieron para construir este tiempo. Y la hermana, después de recibir sus investiduras y hacer los convenios que había hecho con el Señor ahí en el templo, salió siguiendo los grupos de miembros de la iglesia para el oeste americano. Escribió en su diario algo muy interesante. Fueron muchas las bendiciones que recibimos por estar en la casa del Señor, mismo por tan poco tiempo, lo cual nos llenó de gozo y consuelo en medio de nuestras tribulaciones. Y nos permitió tener fe en Dios, sabiendo que Él nos guiaría y nos apoyaría en la jornada desconocida que estaba ante nosotros. Es interesante escuchar los reportes, las historias de los pioneros de la iglesia que vivían en una situación muy difícil, de mucha pobreza, pero sí eran fieles y por eso tenían fe y tenían fuerzas para seguir adelante, mismo en la jornada desconocida, como habló la hermana Rich. Bueno, al igual que los pioneros, el pago de los diezmos fortifica nuestra fe, hermanos y hermanas. Y esta fe nos sostiene durante las pruebas, los momentos de dificultades, las tribulaciones, el dolor que pasamos a veces en esta vida. Por eso decimos que el diezmo desarrolla nuestra fe, pero al mismo tiempo es una prueba de fe para nosotros. Bueno, el pago de los diezmos nos enseña también a controlar nuestros deseos y pasiones por las cosas del mundo. Nos alienta a tener un trato honrado con nuestros semejantes y nos prepara a vivir la ley de más alta consagración. Cada uno de nosotros que ya fueran al templo, saben que hicimos un convenio con el Señor de consagrar nuestro tiempo, nuestros sentimientos, nuestro servicio al Señor. El convenio de consagración junto con el pago del diezmo nos prepara para vivir una ley mayor en la presencia de Dios para toda la eternidad. Bueno, dijo a ustedes que cuando mi familia se bautizó en la iglesia, yo era muy pequeño y me recuerdo muy bien de mis padres haciendo mucho sacrificio para mantener la familia. Mi papá tenía un pequeño negocio, era una actividad que desarrolló, trabajaba con oro, se dice, oro, y era muy habilidoso, tenía muchos, muchos talentos con esto. Pero tenía que trabajar mucho porque tenía cuatro hijos y mi mamá le ayudaba muchísimo en su trabajo. Entonces, el pago del diezmo, claro, podría significar algo difícil para él cuando empezó en la iglesia. Pero lo aceptaron de corazón abierto y testifico, hermanos y hermanas, que mis padres me criaron con el deseo de pagar el diezmo. Y por eso jamás sentimos falta de cualquier cosa en nuestra vida. Éramos personas simples, teníamos dificultades como todas las personas tenían, pero el Señor nos bendició con todo que necesitábamos. Y crecí con el deseo de pagar el diezmo, así como enseñé a mis hijos también. A veces no nos damos cuenta de que el pago del diezmo enseña también a nuestros hijos a desarrollar fe. Y necesitamos enseñarles acerca de este mandamiento. Mismo que ellos paguen algunos centavos, se dice, algunos centavos, pero ellos van a crecer sabiendo que Dios les bendicirá y no serán vulnerables a los desafíos. Entonces, les invito, hermanos, hermanas, que puedan enseñar a sus hijos desde pequeños. Y así pueden confiar, crecer y confiar en Dios en sus bendiciones. Una vez leí una otra historia de dos misioneros que visitaron a una familia muy humilde que estaba enseñando ahí. Y esta casa, la casa de esta familia estaba hecha de madera prensada y palos, decimos, ¿verdad? Y tenía un piso de tierra, era muy simple y sin electricidad en su casa. Entonces, el padre era un hombre trabajador, un agricultor, y había gastado todo el ingreso del día en alimentos para la cena con los misioneros. Y al salir de este humilde hogar, el misionero mayor, el compañero mayor, pensó para sí. La ley de diezmo va a ser un obstáculo para esta familia. Quizás no debemos mencionarla por un tiempo. Unos minutos más tarde, el compañero menor, que era nuevo misionero, que había sido criado en circunstancias similares en su propio país, expresó sus pensamientos en voz alta a su compañero y dijo, Sé que tenemos que esperar cuatro lecciones más para enseñar la ley del diezmo, pero podríamos enseñarla en la nuestra próxima visita. Ellos necesitan saber sobre los diezmos porque necesitan tanto la ayuda y las bendiciones del Señor. Entonces, mire, los dos misioneros estaban casi peleando con la idea, se deberían o no enseñar la ley del diezmo. Pero este misionero tan humilde, tan simple, que también creció en condiciones similares, sabía que Dios podría bendecir a esta familia porque él le había experimentado las bendiciones del pago del diezmo. Bueno, a veces, muy a menudo, nosotros como padres nos olvidamos de la importancia de este mandamiento en nuestros hogares. Necesitamos cumplirlo para que las ventanas de los cielos se abran para nosotros, hermanos y hermanas, y podamos así ser bendecidos en nuestras necesidades. El pago de los diezmos es un mandamiento de Dios, así como todos los otros mandamientos que Dios nos dio. A mí me encanta muchísimo esta escritura y ha sido una guía en mi vida que está en Doctrina y Convenios, la sección 82, versículo 10, cuando el Señor dijo, yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Y así es, hermanos, no solo con los pagos de los diezmos, pero con todos los mandamientos. Cuando hacemos las cosas que Dios nos pide, tenemos las promesas, las bendiciones. Los cielos se quedan abiertos, las ventanas de los cielos se abren para nosotros, pero cuando no lo hacemos, no tenemos promesas y Dios no puede bendecirnos. No creo que rechazaríamos intencionalmente el derramamiento de bendiciones del Señor sobre nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que a veces hacemos esto porque no comprendemos bien la extensión de los mandamientos, no comprendemos bien las bendiciones que podemos recibir de Dios. Si alguno de ustedes que está aquí o que está en todos los lados a donde nos escuchan, tiene dificultades con los mandamientos de Dios, Por favor, consideren la promesa que Dios dio en Malaquías, en el capítulo 3. Próbadme ahora en esto, dije Jehová de los exércitos, si no los abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es la promesa de Dios. Y para mí, como uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, comparto con el Señor en sus promesas. Y les invito a considerar, no necesitan creer solamente en lo que estoy diciendo, o en lo que las Escrituras están diciendo, pero pueden probar a Dios. A veces pensamos, pero soy una persona, soy humano, no puedo probar a Dios. Pero Dios está nos invitando a probarle para que Él pueda bendecirnos en nuestras necesidades. Entonces, les invito, hermanos y hermanas, a considerar la importancia de los mandamientos de Dios. Todos ellos, como escuchamos hoy, pero especialmente de sus diezmos. Les prometo, como un siervo de Dios, que al hacerlo y cumplirlo, las ventanas de los cielos se abrirán. Así como se abrió para mí y como abrió para todas las personas que son fieles a los mandamientos. Las bendiciones de Dios son eternas en nuestras vidas. Y cuando las recibimos, nosotros desarrollamos más fe. Porque sabemos que Dios nos cuida, vela por nosotros. Y que trata de cuidar de nuestras necesidades en cada momento. Eso no significa que no vamos a pasar por problemas. Claro que no. Aquí en Dótrina y Convenios, en la sección 58. El Señor también prometió algo muy interesante para los que son fieles. En los versículos 2 hasta 4, creo yo. Porque de ciertos digo, bienaventurado es él que guarda mis mandamientos, sea en vida o muerte. Y él que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos. Y así es. Cuando guardamos a los mandamientos, mismo durante el tiempo de tribulaciones, recibiremos mayor galardón en el reino de los cielos. Por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente las cosas que vendrán más adelante. Ni en la gloria que seguirá después de mucha tribulación, porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones. Por tanto, viene el día en que seréis coronados con mucha gloria. La hora no es aún, más está cerca. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la prueba mayor de esta vida es la fe para vivir los mandamientos y creer en las promesas que Dios tiene para nosotros. Y les prometo que si seguimos las instrucciones del Señor por medio de sus profetas, de sus escrituras, seremos bendecidos con mayor galardón, no solo en esta vida, pero por toda la eternidad. Hermanos y hermanas, ha sido un gozo estar con ustedes hoy a la noche. Ha sido un gozo escuchar las enseñanzas que escuchamos. Ha sido un gozo mirarlos y sentir su dulce espíritu y su amor por el Señor. Ha sido un gozo escuchar la linda música que escuchamos. Y quería testificar a ustedes que al cumplir a los mandamientos de Dios, estamos permitiendo que Dios prevalezca en nuestra vida. Estamos permitiendo que Él nos bendice, que Él nos ayude en nuestras necesidades. Estamos permitiendo que Él abra las ventanas de los cielos para que podamos nosotros seguir adelante en el camino del convenio y volver a la presencia de Dios. Oro a Dios para que podamos comprender bien este mandamiento del pago de los diezmos y tener la visión del futuro. Los cambios que se seguirán, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, porque puedo testificar personalmente por mi propia experiencia que Dios ha protegido mi familia contra muchas cosas del mundo por el pago de los diezmos. El Salvador vive, hermanos y hermanas, él se levantó de la muerte y resucitó y que a través de él y de su sacrificio expiatorio podemos nosotros recibir la vida eterna por medio de nuestra fe y de la obediencia a los mandamientos de él. Les invito a considerar todo lo que escuchamos hoy a la noche, les invito a pensar y tomar decisiones personales. Pidan a Dios ayuda, pidan a Él que les bendiga para que puedan continuar viviendo los principios del evangelio. Testifico que Dios vive, testifico que Dios vive, que nos quiere muchísimo, es nuestro Padre, querido, amado Padre, nos envió a la tierra para que podamos nosotros aprender por medio de las experiencias y volver a su presencia. Parte de la experiencia que vivimos aquí es aprender a guardar a los mandamientos, es decidir guardar los mandamientos y así él puede bendecirnos. Dios vive, nos quiere muchísimo, desarrolló este plan maravilloso de felicidad para que podamos nosotros disfrutar de su amor y de sus bendiciones. Mis queridos hermanos y hermanas, como uno de los testigos especiales del Señor Jesucristo, me gustaría solamente terminar este devocional invocando una bendición para todos nosotros. Primero una bendición para todos nosotros. Adelante de las dificultades que pasamos. También me gustaría de invocar una bendición de paciencia para que podamos nosotros continuar en el camino del convenio, mirando a las promesas que Dios tiene para nosotros. Y que no nos quedamos perdidos en la dirección que debemos seguir por las tribulaciones que pasamos, porque ellas hacen parte de esta vida y hacen parte de nuestro progreso en esta vida terrena. También me gustaría invocar una bendición de valor y fortaleza extraordinaria para que puedan vivir las enseñanzas del Señor Jesucristo y de los profetas de hoy que nos enseñan la voluntad del Señor Jesucristo. Y finalmente una bendición de comprensión de los principios del Evangelio que nuestra mente pueda abrirse y podamos comprender y tener el deseo de cumplir los mandamientos de Dios. Dios mirando a sus bendiciones, mirando a sus bendiciones, mirando a sus bendiciones, mirando a su protección y mirando a todo que nos prometió nuestro Padre Celestial. Dios vive, hermanos y hermanas, Jesús es el Cristo. Él dirige a esta iglesia por medio de sus profetas, videntes y reveladores. Y cuando confiamos en sus palabras, Dios nos bendice en nuestras necesidades. Que Dios les bendiga, les proteja, les ayude y nos lleve de vuelta a casa hoy a la noche con un sentimiento de gratitud por todo que recibimos de sus manos. Comparto mi amor, comparto mi testimonio, comparto mi fe con ustedes esta noche con lo más profundo de mi corazón, lo deseo más profundo de que puedan continuar siguiendo el camino del discípulo que cada uno de nosotros aceptamos cuando nos bautizamos en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y comparto ese testimonio y ese amor con ustedes en el nombre sagrado de nuestro Señor Redentor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. 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 Señor, tu amor, mi deseo es servirte, y donde bebes valor, en tu alma y donde vas, Señor, con él seguiré. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos inmensamente la oportunidad que hemos tenido en esta noche tan especial, y haber escuchado estos mensajes tan maravillosos, estos testigos especiales. Gracias por el gran espíritu que ellos han traído a esta reunión y por esas enseñanzas que están en nuestro corazón. Te queremos pedir, Señor, que esos mensajes que ellos han traído de parte del profeta, Señor, sea extensivo y llegan a los corazones y a la mente de todos y cada uno de nosotros, y que lo pongamos en práctica, Señor, para que podamos enseñar a nuestros miembros, especialmente a nuestra familia, a nuestros hijos, la gran responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros de predicar el evangelio a todo el mundo para así ser partícipes a todos los miembros de esta tierra del recogimiento de Israel. Te pedimos también, Señor, que nuestros miembros sean receptivos en el pago de su diezmo, para que haya comida en sus hogares, Señor, y haya bendiciones que sobreabunden sobre la cabeza de todos y cada uno de nosotros, Padre. Te queremos pedir también que bendiga a nuestro profeta, Presidente Nelson, para que él siga teniendo salud y nos pueda seguir guiando en estos momentos. Y especialmente, Señor, te pido por la paz del mundo, en estos momentos tan delicados que estamos viviendo, especialmente que nuestros líderes mundiales sientan que haya paz y tranquilidad en esta tierra. Toda esta cosa te la pedimos y te la agradecemos humildemente, Señor, en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias por ver el video.